¡Aplausos! ¡Ojo ahí! ¡Ahí está! ¡La moto cierra el chenso! ¡Y de fuego aplauso! ¡Aplausos enormes para Ronald! ¡Ahí está! ¡Inmortalizan los perros! ¡La moto, el vídeo! ¡Lo que quieras porque ahí está! ¡La moto robando sobre el neumático trasero prendido! ¡Espectacular! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la moto! ¡Aplausos! 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 ¡Y vamos a ver fiestas del Pilar Plaza de Todos en la Oreda de Zaragoza! ¡Aplausos! 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 ¡Qué bonitas veces! Gracias.